Bueno, no nos podemos quejar, hoy nos ha respondido el clima en la arena usal que hay un día espléndido para jugar al fútbol. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Es el Olympiacos enfrentar al Inter. Así es Fernando, aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que decía siempre? Ganar en casa y empatar afuera y seguramente que conseguirá muchos premios. ¡No, no! Chileresada, Chileresada ¡Belos romance de use-on-a stor del Madrid! Les hago una pregunta, si tranquilamente la confianza que nos da el tiempo que tenemos de conocernos, les pregunto directo, ¿están preparados para ver la Champions? ¿Cómo no está preparado? Si lo esperamos durante casi tres meses, desde que empiecen las vacaciones hasta que empiece el primer partido del grupo, ya estamos esperanzados de ver esta gran competición. Presten atención a la alineación del equipo así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Acá los tienen a los titulares del Inter. En la portería estará Samir Andanovic. Se viene en la cancha Milian Skriniar que trabajará junto a Godina en la defensa. Christian Eriksen saldrá con Brunsovic en la mitad y arriba el tonito Lautaro Martínez formará con Lukaku en ataque. Ahí va por fuera. Constantino Fortunis. Mateo Balbuena se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Guilherme. Constantino Fortunis. Cuatro a Samoa. Atento que parece buena. Gran centro. Era buena la intención pero les cortan el balón. Martínez. Este es Lukaku. Ahí está la ventaja. Impresionante. Simplemente impresionante. Eriksen busca compañero. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Lukaku. Está bien parado para un centro al área. Balbuena. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Lukaku. Lukaku. Martínez. Impreciso Eriksen. ¿Será que se viene el gol ahora? Se ha cruzado en la línea del disparo. Va la pelota desde el córner a la olla. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Córner. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Costa Fortunis. Martínez. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y dale, y dale. Conseguir con la Conte. Con esto se levanta. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Cantareva con el tiro de esquina. Tan bien pintado y terminó en la nada. Balbuena. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ahí lo tiene en el abrilato. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Constantino Fortunis. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene en ocasión le ha pegado horrible el balón. Diego Godin. Diego Godin. Lukaku. Han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku. El amarillo lo que le tiraron, un peluche. Cuatro a Samoa. Erickson. Ganando terreno Erickson. De ahí está, se me escapando. Le cortaron el balón a Erickson. Esa, se puede venir el empate. Viene el arquero, pero sigue el juego. Pelota Lukaku. Rechaza el arquero y sigue el juego. Le detengan el juego que está adelantado. El Abdelawi. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Costa Fortunis. Ojo con este pase. Y ahora... Y ahí le pega la pelota. Kapan Donovan. Pero sigue el juego. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Olvidarlo. Es lo único que puede hacer Romero Lukaku sobre este partido. Olvidarlo y lo más rápido. No es que esté yo enojado, ni mucho menos, ni decepcionado. Es un gran jugador. Hoy no le ha salido. Hay que seguir trabajando para mejorar en el próximo partido. Comienza ya la segunda parte y nos ponemos las pilas en la Champions. Vamos a ver qué nos depara en este segundo tiempo. El primero fue muy lindo. Lukaku. Martínez. Era buena la intención, pero les corta en el balón. Pase bastante peligroso. Viene el guardabeta y haciendo la tarea. Christian Eriksen. Le están buscando Lukaku. Lukaku. Y si convierte este mano a mano, será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Lukaku. Martínez. Antonio Candreva teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Constantino Fortunis. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Ojo, que este tiene potencial. Ahí le llega el apoyo. Avanza firme con el balón. Se acerca el primer poste con una jugada rapidísima que justamente termina el gol. Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se venía ese gol. Lo han hecho perfecto. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Perdieron la pelota. ¡Viva! ¡Viva! Cuatro a Samoa. Christian Eriksen. Atento que desde ahí le puede pegar. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. ¡Buen centro! Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Han regalado la posesión. Antonio Candreva Lautaro Martínez Antonio Candreva ¡Qué bien que de bordo llega hasta el fondo! Y su estiro de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo. Al terreno de juego Alexis Sánchez. Se quita el balón de encima liberándose de presión. Contundente intercepción. Muy cerca del final y el partido sin definición aún. Hay peligro en el paseo. Fue a bloquear el disparo. Y como dice Fernandito un peluche. Antonio Candreva seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Lukaku Martínez y ahora es pelota de ellos. Balbuena Guillermo ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! El Abdelawi ¡Ojo con este pase! Y ahora ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¡Esto es increíble para tirarse los pelos ¡Tamaro lo están ganando! Hay que festejar terminaba el partido. Fijate los jugadores la alegría. Es de no creer con este gol están seguramente quedándose con el partido. Hay que aprovechar siempre las oportunidades y el más pequeño así lo hizo. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. se termina el partido y la explosión de aplausos tres puntos que llegaban a buscar con mucha ansiedad. Así sí que da gusto comenzar una eliminatoria ganando el partido. de esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Gol! 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 ¡Gol!